¿Cómo te llamas? Me llamo Ken Velasquez. ¿De dónde eres y cuándo naciste? Soy de Salinas, California. Nací el 28 de julio de 82. ¿Qué querías ser cuando eras obvio? Quería ser un campeón de UFC. ¿Tienes una pelea de tus sueños? Sí, contra el Junior dos Santos. ¿Dónde quieres que sea la pelea de tus sueños? En México. ¿Piensas que eres el mejor peleador de peso pesado? Por una razón soy el campeón. ¿Dónde fuiste al colegio? Fui a la Universidad de Arizona. ¿Cuántas peleas has ganado? Ha ganado 11 peleas. ¿Cuántas peleas has perdido? Nomás una pelea contra el Junior dos Santos. ¿Desde cuándo estás en el UFC? Desde el 2006. Gracias por tu tiempo. De nada.